Me gustaría mostrarles las imágenes más profundas de la humanidad por lo que representan psicológicamente. Empecemos en el año 1968. Los astronautas de la nave Apolo número 8 salen de la cara oculta de la Luna y observan cómo la Tierra asoma en el horizonte. Esa fue la primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano veía parte de nuestro planeta desde el espacio. Toda la humanidad estaba en ese pequeño planeta, excepto los tres astronautas. Todo lo que somos, ahí. Segunda imagen. En 1972, otra misión espacial fotografió por primera vez la Tierra iluminada enteramente por el Sol. Miren eso. El biólogo de Stanford, esto es súper interesante, se llamaba Stuart Brand. Él lideró un movimiento para convencer a la NASA que hiciera pública aquella foto, porque él estaba convencido de que la diseminación, de la publicación y la distribución de esa imagen por primera vez iba a tener una transformación radical en la forma en que la humanidad pensaba sobre sí misma. Viajemos ahora a 1990, cuando la sonda Voyager 1 abandonaba el Sistema Solar y giró sus cámaras para hacer esta foto, esta fotografía de los planetas. Y mostró ahí lo que llamaban el Pale Blue Dot, que fue la idea del científico Carl Sagan, y nos acabaría revelando, o sea, este momento icónico de lo que somos desde otra perspectiva radical. Todos nuestros dramas, toda nuestra historia, todo lo que pensamos que somos. Ahí estamos. A pale blue dot suspended in a sunbeam, como decía Carl Sagan. Ahí aparecía como un pequeño píxel, la Tierra, casi imperceptible en el medio del universo. Entonces, ¿qué les hace pensar esas imágenes? Bueno, a mí me recuerda una frase que me gusta mucho, que dice, el hecho que nos hace grandes es que podemos ver lo pequeños que somos. A mí lo que me parece es que mucha gente se pone detrás de ese dicho de, ah, bueno, estamos flotando en una piedra en el medio del espacio, ¿para qué importa? ¿Por qué voy a salir de mi zona de confort? ¿Por qué voy a cambiar mis hábitos, mi forma de ser, para ayudar a lo que es así mínimo? Pues yo pensé que es algo como súper bello. Simplemente el poder ya llegar a ver la Tierra y el sitio donde estamos y que ya no solo es tener conciencia acerca de dónde estamos, sino tener conciencia de que no vamos a estar siempre en este sitio si no lo cuidamos. Por un lado, hay dos opciones. La primera opción, ¿qué somos? El píxel flotando en la nada, insignificantes. Y por otro lado, ese píxel flotando en la nada, de ahí nace nuestra poesía, nuestra arte, el amor, la tecnología, la innovación, la creatividad, todo lo que somos. Entonces, por otro lado, quizás hay que proteger ese píxel. Ese píxel es una joya. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo este cambio de perspectiva al ver el planeta de esa manera puede orientarnos cuando estamos preocupados de cómo queremos vivir? Lo que sí es que más allá de la introspección, de cómo somos, de qué somos, de dónde estamos, de lo pequeño que somos frente al mundo, también hay una reflexión contraria que es cómo estamos juntos y cómo estamos en sociedad y cómo nos organizamos. Hay que tener esa doble visión, porque si uno se sitúa individualmente sin pensar en lo social, es muy complicado mejorar o hacer una cosa que cambie cosas. Total. Me gusta eso que dices porque ¿quién es el responsable del cambio climático? Todos. Pero cuando se dice todos, es al mismo tiempo decir nadie, porque nadie se siente identificado como todos, bueno, pero ¿quiénes son esas personas? Por un lado, ha habido un triunfo del individualismo que ha tenido muchos aspectos positivos, o sea, que una persona se sienta libre, autónoma, pero por otro lado, si el individualismo es excesivo y nos empezamos a sentir desconectados de los demás, eso también causa ansiedad existencial. Entonces, es buscar ese balance entre, por un lado, entender que cada uno es un individuo con capacidades increíbles, pero por otro lado, somos juntos y tenemos que sentirnos que somos también todos un organismo singular. Esa idea de que realmente somos mucho más pequeños de lo que nos pensamos, pero al mismo tiempo bailamos en esa tensión, somos capaces también de conocerlo, pero lo que estamos conociendo es que estamos destruyéndolo también. Es una tensión muy peligrosa que es realmente algo fascinante para su estudio, pero también es algo desconocionador. Hay una pregunta que es como si uno es del mundo o está en el mundo, pero nosotros solemos tener una mentalidad de que estamos en el mundo y por ende podemos coger y tomar los recursos que necesitemos porque estamos aquí y podemos. Es como ese cambio de mentalidad. Destruimos la naturaleza y nos destruimos a nosotros mismos. La forma de relacionarnos con la Tierra pasa más por cómo nos volvemos a conectar con esos estilos de vida y formas de vida que nos mantuvieron durante tantos años y evolucionando además y cómo salimos de este periodo histórico muy pequeño, pero muy intenso, que ha terminado por dañar no solo la salud del planeta, sino la salud colectiva. Gracias por ver el video.